Bienvenidos amigos a un nuevo video de Finanzas e Inversión. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Bueno amigos, hoy les traigo un nuevo video sobre Crypto.com Les voy a contar cuántos CRO yo hago pasivamente al día. CRO que tengo por supuesto en el nuevo blockchain de Crypto.org Blockchain que utiliza el Proof of Stake Y nosotros delegamos hacia Validators nuestro CRO para obtener a cambio un Reward. Nos vamos a concentrar completamente en la DeFi Wallet Porque ustedes saben que en el exchange de Crypto.com y dentro de la Crypto.com App También tenemos opciones de Earning Pero en este caso nos vamos a concentrar totalmente en la DeFi Wallet Te voy a dejar todos los videos necesarios para que entiendas de qué estoy hablando Al final del video en varios links Porque si querés poner tu CRO a trabajar en la DeFi Wallet Tenés que instalar y configurar la DeFi Wallet La tenés que conectar a la Crypto.com App Tenés que transferir los CRO a la DeFi Wallet Así que hay varios pasos que tendrías que hacer antes, antes de seguir Y si te gusta lo que vamos a hablar Te pido por favor que me dejes un like Que ayuda mucho a que el video tenga mejor difusión Y si no te suscribiste, suscríbete por favor Dale click a la campanita Que te avisa cuando sale un nuevo video Suscribiéndote haces una gran diferencia en un canal tan chico como el mío Así que si te gusta lo que hago, suscríbete, dejame ese like y por supuesto cualquier duda Que tengas sobre todos estos temas me podés escribir en los comentarios del video que te voy a ayudar Mis suscriptores pueden dar fe que yo leo y contesto todos los mensajes Lo antes posible, por supuesto, no es instantáneo Pero dejame un mensaje en el video que yo te voy a ayudar Quiero también aprovechar para agradecer a toda la gente que se suscribió al canal Recientemente pasamos los 700 suscriptores Estoy muy pero muy feliz con esto Así que muchas muchas gracias a toda la gente que se suscribió y mantuvo su suscripción Recordá que en mi canal tenemos videos sobre finanzas e inversión Lunes, martes y viernes Y los domingos tenemos el dominguero Un video más random para que mi canal no sea solamente sobre dinero Porque no todo en la vida es el dinero Sin más preámbulo, vamos a la computadora y al teléfono Tenemos mucho para ver, así que quédate hasta el final del video Bueno amigos, y arranquemos hablando un poco de las tarjetas de Crypto.com Además de, por supuesto, tener CRO trabajando para ustedes Pueden pedirse una CryptoCard que les va a dar muy buenos beneficios Pueden arrancar con la Ruby Steel, es una tarjeta que les va a costar 400 dólares en CRO Y les va a dar el 2% en Cashback, también en CRO Y les va a dar Full Rebate en Spotify Todos los rewards vuelven en CRO Así que si ustedes quieren invertir en el CRO a largo plazo Una muy buena tarjeta para tener Tengan en cuenta que los 400 dólares que compran en CRO Los tienen que poner a hacer staking en la Crypto.com app por 6 meses Así que no van a poder mover esos CRO por 6 meses Y si los sacan del staking luego de esos 6 meses Van a perder los beneficios Por supuesto, conservan la tarjeta Que no tiene gastos anuales Pero les quitarían los beneficios Así que si vos querés invertir en el CRO a largo plazo La tarjeta es una muy buena opción Como les dije, es una tarjeta de metal Muy, muy bien hecha Con la oportunidad de que si usás el link que te dejo en la descripción Que es referido Te dan a vos 25 dólares en CRO gratis Y me dan a mí también 25 dólares en CRO Recordá que solamente nos van a dar este reward Si vos pedís la tarjeta roja Respecto al blockchain de Crypto.com Blockchain que fue lanzado el pasado 25 de marzo Les cuento que el blockchain todavía no fue terminado Tiene 5 fases Lo podemos ver en este tweet Por supuesto que son todos términos muy técnicos Pero lo que les quiero mostrar Es que no están terminadas las 5 fases de este mainnet Este mainnet de Crypto.org Todavía no ha mostrado todo su potencial Todo lo que Crypto.com Todo lo que la compañía quiere hacer con este mainnet Quiero dejarles en claro que no están terminadas las 5 fases Por eso, como siempre les digo Yo creo que comprando el CRO entre 16 y 20 centavos Lo estamos comprando en un muy buen precio Porque nada de esto todavía está terminado Así que a tener paciencia Y como siempre les digo El CRO no es un token para hacer ganancias rápidas Tienen tokens mucho mejores para hacer eso Y sin dudas un buen candidato para las ganancias rápidas Vendría a ser el Dogecoin El CRO no se trata de eso Yo les voy a repetir que el CRO es una inversión a largo plazo Y estamos en mi DeFi Wallet de Crypto.com Estoy invertido en 6 validators Es decir, delegué mis 100.000 CRO a 6 validators diferentes Y lo que están viendo en pantalla Por supuesto lo estoy acelerando Es como hago un Claim to Wallet De cada uno de esos rewards Que me dio cada uno de los validators Y la idea es mostrarles cuántos CRO junté en 24 horas Aproximadamente entre 24 y 26 horas Y fíjense que junté aproximadamente 32 CRO Totalmente pasivo Es decir, son rewards por hacer este stake Como les dije, de unos 100.000 CRO Bueno, y estamos en el sitio de stakingrewards.com Les cuento que es la primera vez que lo uso Así que no sé cuán exacto será Pero fíjense que está haciendo el cálculo con 10.52 anualizado Así que un interés, diría yo, bastante, bastante Acercado a la realidad Le digo que la cantidad que tengo son 100.000 CRO Le digo que es por un año Que use el Current Price Es decir, yo no estoy agregando la capitalización Que va a tener el CRO A mí me interesa más saber Qué cantidad de CRO yo voy a generar Y fíjense que nos dice que por mes estaríamos haciendo unos 825 CRO Nada mal Y el estimado en un año serían 10.500 CRO Bueno amigos, hasta acá este video de Finanzas e Inversión Espero que les haya gustado Recuerden que les dejo todos los videos que necesitan ver Para setear la DeFi Wallet También les cuento que hay una playlist completa en mi canal sobre Crypto.com Así que si te querés poner en tema, podés mirar el playlist completo Que también te dejo ahora al final Como siempre les recuerdo, yo soy músico de escritor Si quieren escuchar toda mi música La pueden encontrar en todas las plataformas online Y si te gusta leer, tengo una novela corta publicada Que tuvo más de 15.000 descargas La pueden leer gratis si son usuarios de Apple Te dejo todos los links en la descripción Les voy a pedir que se cuiden mucho Que tengan una gran semana Si van a especular, especulen poco Y recuerden, si a ustedes les va bien, a mi me va bien Chau 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 ¡Gracias!